¡Suscríbete al canal! Destrózalo, bájame del cielo donde me llevo, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de ser mi fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente, ya no sé volver a verte ver. Quítame ese hombre del corazón, quítale mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Quítame la venda que me cedó, quítame de golpe esta obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor, siempre si te llega es más superior. Quítame esa idea de ser mi fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente, ya no sé volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Inténtalo tú. Estoy feliz. Estoy feliz. Sé. No a ti. Sinén. Hola.